Preste mucha atención porque a esta hora tenemos información de última hora, usted la puede ver en CNS Noticias. Hola compañeros, yo a esta hora los saludos del parque de Boyacá en Tuluá, plaza principal del municipio donde los estudiantes del CENA y diferentes comunidades del centro del Valle del Cauca se hacen presentes en este sector para manifestarse frente según ellos las malas decisiones del gobierno nacional orientadas por el presidente Iván Duque. Me acompaña una de ellas, precisamente una ciudadana del municipio de Tuluá. Buenas noches, ¿por qué ustedes han decidido reunirse en este sector, en este cacerolazo? Estoy completamente contenta y orgullosa de estar aquí participando esta noche en esta cacerolada porque es que nosotros sentimos que nos están vulnerando a nuestros derechos y ya nos cansamos de las malas decisiones de este gobierno. No, inclusive intentaron que no viniéramos para acá. Estaban difamando, estaban diciendo que la policía se iba a venir en nuestra contra. Eso es mentira. La policía está presente únicamente para poner cuidado que no vaya a pasar ningún acto vandálico. Todos estamos aquí realmente porque nos nace. Éramos muy pocos, a las 7 de la noche éramos muy pocos, pero la gente desde sus casas ha pasado. La gente que va transitando se ha quedado aquí a apoyar. ¿Por qué? Porque nos nace realmente. Y ya nos cansamos de tanta injusticia y ya no vamos a parar. Ya comenzamos esto y no lo vamos a parar. Aquí hay madres cabezas de hogar, niños, habemos aprendices SENA, hay instructores del SENA y toda la comunidad en general que ya nos cansamos del racismo, de la violencia, de estar viviendo con un sueldo miserable que realmente no nos alcanza ni para los diarios. Muchísimas gracias. El tema de la salud, el tema del asesinato de los líderes sociales también les duele. Claro, todos esos temas nos duelen, todos esos temas nos afectan y no precisamente porque esas personas no sean de nuestro núcleo familiar. Porque es que esas personas que han asesinado, ¿por qué? Por estar aquí parados defendiendo la misma causa que hoy estamos todos nosotros aquí defendiendo. El tema de la salud, ¿cómo es posible que una persona que no cuenta con suficiente capital se muera en los hospitales, en las clínicas, esperando que le autoricen unos exámenes o una cirugía? Me parece terrible y todo es culpa del mal gobierno. Ya nos cansamos de esta situación. ¿Usted quiere que el gobierno los escuche? Claro, es que él sabe, él ya vio que la comunidad salió. Toda esa gente que está aquí está porque de verdad nos duele lo que está pasando con el país y no queremos continuar más así. Muchas gracias por estar en Cereso. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Y todos los que quieran venir a apoyar, estamos presentes. Eran las declaraciones de esta ciudadana que hace parte de esta manifestación de este cacerolazo en el municipio de Tuluá. Y quiero pedirle a nuestro camarógrafo Andrés López para despedir este informe con las imágenes de vivo y en directo que se vive a esta hora, este cacerolazo en el municipio de Tuluá. Andrés. ¡Gracias!